Señores y miembros de la policía en Samaná realizaron un operativo en el sector Río Los Cocos donde apresaron a varios jóvenes mientras realizaban carreras clandestinas de motocicletas. Los agentes también retuvieron 12 motocicletas. En esa circunstancia, acompañados de la DGC, dieron persecución a varios de los desaprensivos logrando detenerlos a ellos y a sus motocicletas que habían sido preparadas para este tipo de carreras.